a dedicarse a gobernar un país, ¿no? Lo digo por la reta y por alguna gente, no por todos, pero en vez de hacer campañas se tendría que dedicar a gobernar. Y ahí la cuestión de qué pertenece al campo y quién tiene esta cuestión de realmente, a ver, capital político o no, que arriesgar o no. Es mucho más fácil, sí, para la oposición, ser oposición sin cargos, o triteando, o resaltando cada cosa negativa que hay, que un tipo que arriesga literalmente gestión, como son la reta y hablar, pero después hay muchos intendentes del conurbano, ¿no? 3 de febrero, Lanús, ¿no? Hay muchos, Mar del Plata, ¿no? Hay muchos intendentes de peso que dicen, che, no puedo salir a romper el campo, digamos, romper los acuerdos mínimos que nos meten dentro del mismo campo, ¿sí? De político dialoguista o político responsable, ¿no? Eso es muy común. Pero bueno, siempre tenés gente que sale a pudrirla totalmente, ¿sí? Entonces, lo que veíamos acá, ¿sí? Con el ejemplo político, con el ejemplo deportivo, ¿sí? Es el tema de funcionalmente del campo, ¿sí? La idea es interesante porque te permite ver, sobre todo, las tensiones y, si se quiere, en contextos variables, ¿sí? Como alguna cosa que es dominante en un campo en un momento, puede dejar de serlo en otro momento, ¿sí? Un ejemplo, digamos, a nivel futbolístico es como, bueno, hasta el 2000, ¿cuándo fue? 2006, 2007, 2008, el Barcelona era todo lo deseable, cuando pierde con el Inter, todos empiezan como, se invierte la lógica del campo y todos empiezan a hablar loas del Inter, ¿no? Que, bueno, esto es jugo de tres, y etcétera, etcétera, ¿no? Va por ese lado, ¿sí? Entonces, la lógica de los campos nos muestra un conjunto de reglas que los miembros conocen, una estructura jerárquica en la cual se arma cómo comportarse respecto a ese colectivo, ¿sí? Un campo de periodismo deportivo, un campo de, no sé, por ejemplo, el periodismo deportivo. Para muchos periodistas deportivos, cuando, no sé qué periodista fue, periodista fue, que denunció que la vez se había dado doping positivo y qué sé yo. Gabriel Anelo. Anelo, ahí está. Muy poca gente espancó la postura de ese periodista. Ese periodista, dentro de las reglas del campo del periodismo deportivo, el tipo medio se cortó solo, salió a hacer una movida que él creyó que iba a rendir mucho fruto, ¿sí? Por ahí no sé si en el cálculo costo-beneficio de su capital de formación, de su capital simbólico, le sirvió o no. ¿Sí? Porque por ahí perdió contacto con todos los periodistas, generó que la selección no le diera más notas a nadie durante un montón de tiempo, ¿se entiende? O sea, hay lógicas, y volvemos al día uno de la institución de sociología, operar dentro del campo a veces genera consecuencias que no terminamos de primero controlar. O logramos una consecuencia en el corto plazo y a la larga es todo lo contrario que queríamos. ¿Sí? Si lo pensamos en la realidad, el tema de los tiempos en calcular qué es lo importante y qué no, en la política es muy común. ¿Sí? Para hablar del conflicto que tenemos ahora, ¿sí? Scioli y el, ¿cómo se llama el de Ezeiza? El intendente de Ezeiza. Granados, ¿sí? Scioli Granados, ¿sí? Reconociendo la necesidad de seguridad y lo bien que rinde eso en la población, largan, sí, a ser policías locales y un montón de tandas de policía bolonés y qué sé yo, ponele que en el corto plazo les sirvió para dar una sensación de orden, ¿sí? Era una demanda de la sociedad. en el mediano plazo no le sirve porque no gana la elección y en el más largo plazo tampoco le sirve porque toda esa gente hoy es la fuerza más grande de policía provincial que no tiene fondos suficientes y que no lo solucionas agregando más efectivos. Es un problema inherente ya a la fuerza. Entonces, se entiende cómo la lógica política a veces te lleva a hacer cosas que tuercen el rumbo de instituciones de mucho peso y trastocan un montón de componentes sociales, ¿sí? Se arma una suerte de efecto mariposa o mero ovejando el pasado, ¿sí? De que pisa un mosquito y después ya no prevé todo lo que rompe en el futuro, ¿sí? Y es muy poco probable que se dé un futuro en el cual lluevan choripanes, ¿sí? Para hacer el mismo en el futuro donde llovían donas, ¿sí? O el ser presidente. ¿Sí? Eso no pasa, por ejemplo. Entonces, bueno, la idea y la lógica de los campos es saber eso en uno de los textos que les voy a pasar ahora, les voy a pasar un texto sobre la definición de un burlito de los campos, ¿sí? Y después va a haber otro que es formas de pensar el deporte, ¿sí? Dentro del forma de pensar el deporte es medio esquizódico, es medio esquizofrénico, porque tiene un montón de definiciones posibles de deporte. Hay algunas que son mejores que otras, pero ustedes van a, como medio, como a elegir el Pokémon, bueno, ustedes van a elegir alguna definición que les guste más y que irán desarrollando en lo que quede cuatrimestre, ¿sí? Y ahí lo van a encontrar, van a encontrar menciones a Marx, van a encontrar tipos ideales, van a encontrar a Burdien, ¿sí? Van a encontrar un montón de aspectos de cómo analizar el deporte según la sociología, ¿sí? Ya nos metemos como una parte más específica de la materia. ¿Se entiende? Sí, sí. Genial. Bueno, mañana les mando mail con esos textos, ¿sí? Lo vamos a laburar más a fondo la semana que viene, ya con todo eso comprendido, hacemos una suerte medio de repasito o algo, y al final de la clase que viene les paso la suerte de examen parcial, ¿sí? Hoy un día, Sibaldi y Baleiras, ¿no? ¿Cómo? Hoy un día Sibaldi y Baleiras, iba con nota. Claramente, claramente. Yo diría insoportable, boludo, no lo dejaban hablar al profesor. No, por favor. Comentamos la participación, sí, bueno. Le mando la cámara, vos. No, no tengo cámara en la compuesta, amigo, estoy trabajando, perdón. Oh, mirá con esa voz que le dice, es como... No, no, me cambiaron el turno, profe, ahora trabajo de seis a doce de la noche. Ah, la felicidad de los jueves. Sí, no, no, a partir de esta semana se me complicó. Y Salva quería que cambie el turno. Y no da, por un mes cambiar el turno, dije, no da, ya estamos en el baile. Ya estamos en el baile. Mirá el lado positivo, podés dormir hasta tarde. Esa es yo. Sí. No, no lo veo positivo. Bueno, cierro la clase de hoy, gracias por la paciencia, cualquier duda, lo que sea, me lo plantean, sí, a WhatsApp, me lo mandan por mail, sí, pero van los textos mañana y dentro de todo se leen fácil, con paciencia y un matecito y tranquilidad, se lee fácil, abrazo y buena semana. Igualmente, profe, gracias por todo. Abrazo, profe, nos vemos. Chau, profe, gracias. Chau, gente.